4 y 45 de la tarde, estamos en vivo y directo para Golf Trimpar en español, cuadrando el 9 Cruz 10, atención el juez atento, arranca los competidores, parejita la partida de esta novena competencia, quinta válida para el Rainbow Six, viene rápidamente Zephyro por la parte central de la cancha a tomar el primer lugar, sortea el puesto, Candy Asset y va al segundo puesto, en el tercero viene apareciendo Terry Sharp, al cuarto por la parte central de la cancha viene apareciendo el 5 Vision of Blue, luego viene metiéndose Grey Dew, más atrás Cruz 10 y dejaron al 4 Whisky Train en la última colocación, Zephyro está en punta, 3 cuartos de cuerpo sobre Candy Asset, en el tercero el 5 Vision of Blue, 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, al cuarto viene apareciendo Terry Sharp, al quinto Grey Dew, al sexto viene el ejemplar Cruz 10 y sigue en el último lugar Whisky Train, Zephyro continúa en punta, 3 cuartos de cuerpo, ahora un cuerpo sobre Candy Asset, en el tercero trata de mejorar por fuera Vision of Blue, al cuarto viene quedándose el ejemplar número 3 Terry Sharp junto a Grey Dew, Trata de mejorar Cruz 10 desde el fondo y Whisky Train se quedó lejos en la última posición, 46-4 el parcial para la media milla, Zephyro está en punta, Candy Asset lo va a buscar por dentro, Candy Asset está haciendo contacto con el puntero, Grey Dew está tercero, en el cuarto quedó Terry Sharp, desde el fondo mejora Cruz 10 cuando vienen al giro de la última curva, Zephyro por la parte exterior, Candy Asset por dentro, ingresan ya a la recta final de Ghost Reef, Candy Asset por dentro, Zephyro continúa peleando con el número uno, pero se defiende Candy Asset en la punta, Zephyro por la parte exterior de la cancha, Zephyro está en el segundo puesto y trata de volver, pero Candy Asset con Tyler Gafferione, el pupilo de Top Pleasure, no puede perder, les ganó el uno, les sacó la clase y ganó Candy Asset, segundo Zephyro, tercero Terry Sharp, cuarto apareado allí, Cruz 10 junto al ejemplar Grey Dew. ¡Gracias!